Bueno, estamos prácticamente desde primeras horas de esta madrugada acompañando lo que ha ocurrido y tratando de colaborar en la medida de nuestras posibilidades para atender los accidentados y tratar de ayudar especialmente con quienes aún están con vida pero tienen dolencias severas. Son aproximadamente 20 heridos que se están atendiendo en San José entre nuestro hospital de segundo nivel y la caja petrolera. Entiendo que ya algunos de mayor gravedad, especialmente quienes están con traumatismo cranoencefálico y con fracturas severas, pues están siendo ya evacuados a Santa Cruz. Lastimosamente en la parte más dura hemos tenido que soportar la pérdida de aproximadamente 19 personas. Tenemos 13 prácticamente aquí en el hospital, en la morgue. Hay otros 6 en Tapera y aún no terminan de recuperar cadáveres porque están entre los fierros. En el interior de la flota que han sido parte de este accidente de carretera. Así que ha sido muy triste este amanecer para nosotros, pero quiero destacar el apoyo del hospital en primera instancia, de todo el personal, del director que estuvo a las 1 o 2 de la mañana en el lugar de los hechos, del administrador que estuvo también coordinando para la asistencia con ambulancia, con personal de apoyo, con personal técnico del hospital. Quiero agradecer a la policía, al comandante porque realmente estuvo desde primeras horas, en los primeros minutos del accidente estuvo también con su personal, con sus vehículos apoyando y también estuvo el ejército, pude conversar con ambos comandantes para pedir toda su colaboración y creo que ha sido oportuno. Yo la verdad lo he sentido mucho, lamento esta situación. No quisiera yo hacer ningún tipo de evaluación respecto de pronto algunos excesos que se dan en la conducción o la falta de precaución de los conductores. Será un tema que lo van a ver seguramente las autoridades de tránsito. Por ahora nosotros nos queda simplemente con toda la fuerza y el equipamiento que tiene nuestro hospital para brindarla para que la gente que lo necesita pueda ser atendida adecuadamente.